qué tal muchachones espero que todos estén súper bien un abrazo donde quiera que estén bendiciones para todos después que pasó todo lo que está pasando por el negocio que las cargas han empezado a bajar que el diésel está subiendo es de no acabar las conversaciones que a veces se le acercan a uno, venga uno en otro stop, creen que uno tiene una respuesta pero hubo una persona que me dice oye Ale, yo le voy a dar para adelante el negocio yo tengo un año y un mes que tengo CDI, estoy manejando con unas personas y tengo unos cuantos pesitos, me voy a comprar un camión y me voy a sacar la autoridad y me voy a tirar me voy a tirar ya cuando una persona me me recibe en una conversación así hasta por educación y por respeto yo tengo que decirle, mi hermanito para adelante yo estoy aquí lográndolo y hay muchísimos que también estamos aquí todavía pero me tira una curva porque todo el mundo dice que la cosa está mala todo el mundo dice que el negocio está malo pero tú y muchísima gente sigue en los camiones y ya tú ahí, ya te desalman tú tienes la respuesta tú tienes la respuesta para devolverle a eso pero vuelvo y le repito por educación y por respeto uno se aguanta y uno dice voy a hacer un video para uno explicar el pensamiento de la otra moneda porque esa es la moneda de ellos pero la moneda del otro lado también no es lo mismo una persona que tiene un año y un mes de CDI para abrir una autoridad que una persona que ya tiene tiempo en el negocio que la subcompañía viene funcionando y que parte del tiempo que tiene su compañía hizo su récord cuando las cosas estaban buenas me explico yo tengo cuatro años con esta autoridad con la última que tengo y más o menos tres años de eso fueron años buenos o dos años póngale la mitad el primer año fue un sub y baja pero después tuvimos dos años y pico buenísimo lo cual me da mantenimiento me deja que las gomas rueden en buena época y me planto en dos pies entonces yo ahora se pone malo y yo estoy aquí pero que pasó cuando yo abrí la compañía estaba aquí supuestamente los tiempos buenos y yo pagaba 1500 de seguro ya con 10 con más de 10 años decidí él y y este yo lo podía pagar sin ningún problema ok ahora hay una inflación en todo ahora puede ser que esa persona le quiten 2000 el camión que va a comprar es pago el trailer que va porque yo enganche a mi Flavé que la tenía semi rentada pero no de buchera ni del camión ni de la Flavé entonces eso me baja el costo a la situación que está ahorita es decir me pone en una situación cómoda en la supuesta crisis que estamos porque yo siempre digo que hay que esperar los precios y buscar buscarle solución a los problemas no es lo mismo que tú llegues en una época mala renta de trailer en mil y pico si el camión es a pago vamos a ponerle 1500 un 2000 de seguro y yalda papeleo impuesto mantenimiento la novatada que pensando que ya es un chofer digamos experimentado y no estamos diciendo que nosotros somos súper choferes si no es que los primeros años y todo el que es dueño o el que ha empezado como chofer en este negocio puede hablar de esto comentar de esto en los comentarios que uno tiende a tomar muchas novatadas hay que pagar su gruita le toma la puerta a los trailers son muchísimas cosas yo nunca digo no lo hagas si no es que lo hagas lo más seguro posible mucha gente está vendiendo los camiones pónganse a ver las páginas de camioneros pónganse a ver el periódico de camión y se está dando cuenta que en un solo mes o dos no llevamos dos meses de este lío los camiones están apareciendo por doquier por doquier donde quiera y si andas de la carretera y pasas por la Ritchie Brothers te vas a dar cuenta que la Ritchie Brothers está llena de de cabezales y de trailers lo que me indica a mí que nadie está comprando que todo el mundo está vendiendo o el que está comprando es menor a la venta que hay también eso me indica a mí que van a bajar los precios de los camiones eventualmente van a bajar los usados ya los camiones nuevos eso estaba pedido y eso es un sistema aparte de los dealers que ya es otra cosa estamos hablando del mercado del peseteo del peso el mercado más accesible digamos un camión hundible más pequeño un camión 6, 7, 8, 10 años me parece que van a bajar porque ya se están haciendo pasamontales entonces miren yo hice un cambio para Flas B y yo estoy moviendo ladrillos estoy moviendo ayer moví la primera carga de basura gracias a Dios la están pagando mucho mejor saliendo de Long Island están pagando me están pagando el ladrillo bien también saliendo de Nebraska para Nueva York perdón de Iowa para Nueva York y la piedra de Indiana para Iowa me la están pagando también bien es decir si sigue habiendo carga así como la que estoy moviendo y el diésel no se dispara más de lo que está o quizás puede subir más yo veo mis números verdes que por los ingresos no debería yo quebrar yo podía quebrar por mala administración por mal mantenimiento del camión etcétera 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 que ya con la experiencia uno va entendiendo el negocio mejor y uno le lleva un paso al camión aunque esté viejo uno le lleva un paso mire yo compré todas las mangueras mire todas las mangueras para cambiarse ahora yo mismo en el verano mire la de una pulgada todas la de 5x6 todas compré para yo irle cambiando las mangueras para no quedarme en la calle para no tener un road service entonces la experiencia sumado con el tiempo de antigüedad de la compañía es decir tiene más diversidad de brokers la cosa está mala y empezar con 4 o 5 brokers que son los que te van a dar oportunidad ahora por ejemplo como si es Robinson, Uber, Convoy, Coyote, TQL y otros son los que te van a dar oportunidad para tu arrancar pero digamos que el sistema de carga en esos ciclos bajes porque hay un problema en todas partes hay menos carga y están pagando menos entonces te da menos terreno para tu ir para acá para tu ir para allá te acorrala mucho ahora cuando está la cosa buena que hay carga por doquier pues entonces tú te vas a sentir como un pez en el agua porque hay carga y esos 5 van a tener carga de más y tú no vas a tener problemas en ninguna parte que vaya entonces son muchos detallitos que a veces yo siento que la fiebre y la forma de ver este negocio dinero, dinero, dinero y no pasión dedicación sacrificio de la familia yo siento a veces que el enfoque es estar mejor económicamente y que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro que voy a hacer tal cosa eso viene por la nadadura siempre y cuando tú empieces bien hagas tu mantenimiento hagas tu tarea hagas tu dirigencia en todas las áreas del negocio el dinero solito va a llegar no tiene ni que pensar en eso porque tú solo te vas a sorprender mira trabajé duro me fui de la casa 10, 15 días dejé a mi familia sola pero por lo menos tengo aquí para durar 15 días con ellos para llevarlo a tal lugar para hacer cualquier cosita humildemente porque siempre hablamos desde el punto de la humildad siempre humildemente y eso llega solo pero la concentración que yo veo es la fiebre la fiebre de ser camionero puede ser peligrosa la fiebre de ser camionero puede ser peligrosa la visión de ser camionero por dinero puede ser bien peligrosa porque otra cosa que yo veo que se confunde también confunden el tirar cambio el dar reversa el darle para tu camión con el negocio eso cualquiera lo hace cualquiera persona que se dedique a manejar bien y ser responsable nunca le dan un tique aquí ojo o tirar los cambios bonitos o poner un camión bonito el que quiera poner un cambio bonito aquí hay los sistemas hay crédito si es un hobby que te gusta en todo eso se puede hacer pero primero hay que hacer la asignación interna el análisis la depuración un pelotero lo firma lo firma a los 16 años y no lo suben a grande liga de una vez tiene que jugar liga menor aunque sea una estrella puede subir a liga menor a liga grande liga con 18, 20, 19 años y es una chepa pero de los 16 a los 18 o de los 16 a los 21 o de los 16 a los 25 tiene que ir quemando su etapa en liga menores cogiendo vista escuchando comportándose bien para poder sobrevivir es peligroso oiganme bien es peligroso arranca ahora gracias a dios yo estoy haciendo lo que nadie quiere lo que nadie quiere yo tengo mi broker el SH Robinson y tengo otro broker el TON2 y con ellos gracias a dios me voy defendiendo mire yo tengo carga ya lunes martes jueves y otra vez lunes martes y jueves hasta la próxima semana de arriba ya cubierto pero yo me lo estoy ganando con la responsabilidad con llevarle la piedrecita sin que se rompa ni que se me caiga nada y cumpliendo con mi deber como persona lo quiero mucho nos vemos en los comentarios buenas tardes